No estamos asistiendo a un simple cambio de modelo económico, al desarrollo de una crisis derivada de otras anteriores, ni tan siquiera estamos en una etapa inflacionaria colisionando con una recesión técnica. No tiene nada que ver con una guerra, con una crisis sanitaria, con la rotura de la globalización o con el cambio de contrapesos políticos en este planeta. No tiene que ver con todo eso y tiene a todo eso sirviendo para algo mucho más intenso y profundo. Estamos entrando en un escenario de control sin precedentes que utilizará las crisis que te acabo de describir y los sucesos que se deriven como excusa. Las monedas digitales emitidas por los bancos, las CBDC, el propio euro digital como ejemplo que ahora Christine Lagarde ha dicho en público sin ruborizarse que su objetivo es que desaparezca el anonimato que proporciona el efectivo y así lograr, según ella, un modelo de políticas económicas públicas y eficientes. Eficientes para ellos. Hablan de economía eficiente como el que habla de un ecualizador social. Podría ser que les cueste más de lo que piensan, por eso habría que diagnosticar bien lo que está pasando. Estamos a punto de ver algo terrible. Aquí hace mucho que lo escuchas e intento trasladártelo tanto como me es posible, pero hace falta mucho más. Tienes vídeos que te enlazo abajo donde te explico todo esto con más detalle. Sin embargo, quiero trasladarte que estamos siendo llamados a presenciar una de las revoluciones de mayor calibre que haya conocido la humanidad. Estamos hablando de la hipersociedad. La hipersociedad. Una sociedad extendida que al verse acorralada solo tendrá dos opciones. Abrazar la esclavitud o rebelarse en la medida que le sea posible. Ya no puedes pagar con más de 10.000 euros en efectivo en ningún lugar de Europa siendo extranjero o no puedes pagar más de 1.000 euros en efectivo en tu propio país. Si lo haces, la comisión, la multa será del 25%. Estamos siendo acorralados mientras bailamos frente a un teléfono imitando voces o simulando hacer cosas que no sirven para nada. Seguimos malgastando nuestra inteligencia y millones de años de evolución tocando con un dedo una pantalla cuando alguien ha sido capaz de meter en una botella de plástico un chorro de agua azul o incluso cuando es capaz de simular qué hace de DJ con la cacharrería que tiene en la cocina a la vez que sujeta un plátano como si fuera un micrófono. Es que nos están acorralando de ese modo y no nos damos cuenta. Pero tenemos una opción, una opción de afrontarlo de un modo distinto al que ellos esperan. Todo cuanto pasa, no solo en lo social, sino especialmente en lo metódico, en el metódico control al que nos dirigen, tiene que ver con elementos de tipo económico. Siempre. Estamos protagonizando, casi sin saberlo, el cansancio de los modelos de negocio tradicionales dando paso a los modelos del conocimiento. Esa es la economía extendida. Se está pasando de la producción industrial sujeta al factor económico a la producción intelectual amparada en el valor de la inteligencia. El destino para las empresas que no se adapten en los próximos cinco o seis años será mucho más duro que para los que acepten esa mutación natural que van a tener que asumir. El destino de las sociedades que tampoco lo hagan será asimismo una crisis de deuda infinita. El destino que nos espera a todos es inexorable, por lo que hay que entender cuáles son los patrones económicos que van a postularse como herramientas ante la que se nos avecina. Quédate, que te voy a hablar de velocidad del dinero, desinflación y el modo en cómo utilizan el control total para fastidiarlo todo. Quédate, que lo que te voy a contar también te interesa. La velocidad del dinero es un concepto económico que mide la rapidez con la que la unidad monetaria cambia de manos a través de una economía. Se calcula como el cociente entre el PIB nominal y la base monetaria de un país. Cuanto mayor sea la velocidad del dinero, más rápidamente se mueven los fondos en esa economía. Esta medida puede ser útil para predecir el crecimiento económico futuro, sin duda. Pero la velocidad del dinero también puede tener un impacto significativo en la inflación. Cuando la velocidad del dinero aumenta, hay más circulación de dinero en la economía, lo que aumenta la demanda de bienes y servicios. Cuando hay una mayor demanda, los precios aumentan, lo que se traduce en una tasa de inflación más alta. Nuestra economía digital pone a la velocidad del dinero a toda marcha. Por otro lado, si la velocidad del dinero disminuye, hay menos circulación de dinero en la economía, lo que significa que la demanda disminuye y los precios caen, lo que lleva a una tasa de inflación más baja. Por eso, aparte de todas las razones que estimulan nuestra inflación, la oferta colapsada, la energía encarecida, la segunda ronda aplicando ya, en algunos casos, a los salarios, la cadena de suministro totalmente rota y una demanda estimulada por la ingente cantidad de dinero en el sistema. Y además que se gestiona muy bien con algo que se llama moneda digital emitida por un banco central amparada por políticas gubernamentales. Sirve para ecualizar la velocidad del dinero. Como saben que mantener la inflación equilibrada no es necesario, lo interesante es simular que luchas contra ella. Y los gobiernos simulan hacerlo controlando los precios. Los bancos centrales lo hacen subiendo tipos. En ambos casos se sirven de la incultura financiera de todos. Nos hablan de que la inflación baja como si fuesen los precios los que bajan, el acumulado no lo describen porque no les interesa y por eso ecualizan con el control de precios. Algo que es un absoluto error. La semana que viene el gobierno español lanzará una batería de acciones para controlar los precios, más de los que ahora ya están en marcha y como tope de algunos productos, sobre todo los que afectan al IPC. Fíjate que creer que se puede controlar el coste y precio de algo es algo tan antiguo como la propia sociedad. En la antigüedad los gobiernos y los líderes locales a menudo controlaban los precios de los productos para asegurar que los precios no subieran demasiado alto. Bueno, hay ejemplos. Uno de ellos es el código de Hammurabi que estaba compuesto por leyes babilónicas creadas en el año 1700 a.C. y que servían para ello. Esas leyes establecían los precios máximos para los bienes como el trigo, el vino, la sal, la lana y otras mercancías. Los líderes también crearon mecanismos para controlar la oferta y la demanda, como nos pasa ahora, como los mercados cerrados, pero que se utilizaron también en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Esos mercados regulaban artificialmente los precios y las cantidades de productos disponibles para que los compradores y los vendedores funcionasen de un modo u otro, pero nunca funcionó. Si los precios se controlan a niveles artificialmente bajos, los productores podrían no recibir una compensación adecuada por el trabajo que realizan, lo que podría disuadir a muchos de ellos de entrar en esa industria. Y esto puede llevar a una escasez de productos, lo que a su vez puede aumentar los precios en el mercado libre. Es al revés. Esto puede desincentivar la inversión extranjera en muchos casos, lo que afecta también al crecimiento económico. Y por otro lado, si los precios se controlan a niveles artificialmente altos, que también puede ser, los consumidores podrían no tener acceso a productos y servicios cuando tuvieran precios demasiado elevados. Esto puede llevar también a la disminución de la demanda, lo que a su vez puede afectar negativamente al crecimiento económico. Es que lo de controlar precios no funciona. Y fíjate, la Ley de Precios de Estabilización de 1947, también conocida como la Ley de Establecimiento de Precios, impuso ya en ese día una serie de controles de precios en Estados Unidos durante la posguerra. Esa ley no logró contener los precios y tuvo que ser eliminada en 1951. Pero hay más. La cuota de precios del 75 en el Reino Unido no logró controlar la inflación, lo que provocó malestar entre los consumidores y se tuvo que abolir en 1980. El programa de precios máximos de la India, por ejemplo, en 1973, estableció precios máximos para algunos productos básicos. No fue efectivo para reducir los precios y tuvo que ser abolida en 1977. La Ley de Precios Justos de 1977, también en Estados Unidos, fue otro intento de controlar los precios pero no logró detener la inflación y se disparó en 1981. El programa de contención de precios de Chile, en 1973, establecía un sistema de controles de precios que no logró contener la inflación y tuvo que ser abolida en 1975. El programa de precios del mercado de Venezuela, de 2003, que establecía un sistema de control de precios para productos básicos, tampoco tuvo éxito y fue abolida en 2008. El programa de precios máximos de Egipto, en 2004, establecía precios máximos para productos básicos, también tuvo que ser abolida en 2005 porque no logró nada. Vamos, que no hay manera. Pero ahora vamos a la antigüedad, a ver si allí les funcionaba. Mira, la Ley de Precios Justos de Roma del año 301, que establecía precios máximos para los productos agrícolas, fue eliminada en el 312 debido a que no logró contener los precios. La Ley de Precios Máximos de la dinastía Tang, en China, que establecía precios máximos para los productos básicos, no logró detener la inflación y tuvo que ser abolida en el año 845. El programa de precios máximos de la dinastía Song, en China también, que establecía precios máximos para productos básicos, no logró detener la inflación y fue abolida en el 1141. El programa de precios máximos de la dinastía Yuan, en China, que establecía precios máximos para productos básicos, no logró contener la inflación y fue abolida en el 1368. El programa de precios justos de Egipto del año 1000 d.C. establecía precios máximos también para productos básicos, pero fue abolida en el año 1020 d.C. porque no logró controlar la inflación. El programa de precios máximos de la dinastía Safaví, de Persia, que establecía precios máximos para productos básicos, no logró detener la inflación y fue abolida en 1727 d.C. El programa de precios máximos de la dinastía Mughal, en la India, que establecía precios máximos para productos básicos, también tuvo que ser abolida en el 1858 porque no lograba controlar la inflación. El programa de precios máximos de la dinastía Carolingia, en Francia, que también establecía precios máximos para productos básicos, tampoco logró contener la inflación y fue abolida en el año 860 d.C. El programa de precios justos de Inglaterra del año 1222 establecía precios máximos para productos básicos y tuvo que ser abolida en el año 1235 debido a que no había manera de contener los precios. Es muy difícil. El programa de precios máximos de la dinastía Hofestaufen, en Alemania, que establecía precios máximos para productos básicos, no logró detener la inflación y fue abolida en el año 1254. Tengo más, ¿eh? El programa de precios máximos de la dinastía Capetiana, en Francia, que establecía precios máximos para productos básicos, no logró detener la inflación y fue abolida en el año 1290 d.C. El programa de precios justos de Inglaterra del año 1312, que establecía precios máximos para productos básicos, en este caso fue abolida, en el año 1340 debido a que no logró controlar tampoco los precios. El programa de precios de la República de Venecia del año 1360 estableció un sistema de regulación de precios para productos básicos que tuvo que ser abolida en el año 1405 debido a que no consiguió contener los precios. El programa de precios máximos de la dinastía Trastámara, en España, que establecía precios máximos para productos básicos, también tuvo que ser abolida porque no controló la inflación. Y en el año 1492, un año muy interesante, dijeron que la quitaran. Nunca funciona. Ni lo hizo antes ni lo hará ahora. Ni el control de precios de los alquileres, ni el de las sandías, ni el de la gasolina. Dame tiempo que te lo demostraré en unos meses. Encima, lo que estamos provocando ahora no es una reducción de precios. De hecho, en realidad, lo que estamos haciendo es desinflacionando. Y eso sí que es peligroso. ¿Sabes qué es la desinflación? Un nuevo término para el diccionario económico. La desinflación es una disminución del nivel general de precios en una economía. Y esto significa que los precios de los bienes y servicios se reduce en un periodo determinado. La cuestión es que la desinflación es el resultado de una contención de la demanda que es causada a menudo por una contracción del gasto que provoca el propio gobierno, una reducción de la oferta monetaria, una recesión económica o una caída de los precios, a veces provocada por un control de precios, sobre todo con commodities. La desinflación puede lograrse mediante una combinación de política monetaria, fiscal y de regulación. Curioso, regulación. La política monetaria puede lograr la desinflación al restringir la cantidad de dinero en circulación. Y esto a menudo se logra mediante el aumento de los requisitos de reserva de los bancos, la reducción de la tasa de interés o la compra de bonos del gobierno por parte de un banco central. Todo esto te suena. La desinflación no es una buena solución. Las regulaciones también pueden contribuir a lograr esa desinflación al prevenir la concentración de riqueza y los precios abusivos. Esto incluye limitar la cantidad de dividendos de los bancos que puedan pagar, por ejemplo, a sus accionistas. Todo esto suena, ¿eh? Vigilar la fijación de precios por parte de las empresas y cambiar la estructura de los precios en los recursos naturales. Todo es lo que han hecho. Genera desempleo de manera muy importante. Ya lo verás, la desinflación, además, puede reducir no solo el empleo, sino que además lo hace porque disminuye la demanda, ya que compromete de alguna manera a las industrias que dependen de los precios elevados para mantener sus propias ganancias. Y además, genera problemas para las personas que tienen préstamos. Lo contrario a lo que nos estaban diciendo. La desinflación, al reducir los precios de los bienes y servicios, puede tener un efecto de tracción en la moneda y, como resultado, los préstamos se hacen cada vez más difíciles de pagar. Provoca, además, pérdida de confianza. La desinflación puede afectar negativamente a la confianza en la moneda, lo que puede comprometer la inversión y el crecimiento económico. Y en el peor escenario, la desinflación puede provocar deflación, si se lleva demasiado lejos o si es demasiado prolongada. La deflación es una reducción significativa y persistente del nivel general de precios en la economía. Y esto puede provocar desempleo y, además, pobreza. Y así, también, reducir los salarios reales, porque lo desajusta. Además, a menudo se asocia con una situación financiera muy difícil, como la que vamos a entrar ahora, en la que los préstamos son más difíciles de obtener y el crecimiento de la economía se desacelera significativamente. Por eso te digo que hay que estar muy atento a todo esto. Hay que estar atento, leyendo, con trabajo duro, con foco en lo que realmente importa y dando el valor que tiene el paso del tiempo. El paso del tiempo permite que cristalice y se capitalice el trabajo duro que hayas hecho. Yo hago una cosa que te voy a recomendar que tú también la hagas. Dedicar 15 minutos de lectura al día que te permitirán leer más o menos entre 8 y 10 libros en un año. Y eso te pondrá en el top 5 mundial, top 5% mundial de lectores. Si eso lo incrementas a 30 minutos, vas a leer 20 libros al año y eso te situará entre el 1,5% del planeta que adquiere ese conocimiento a través de la lectura. Algo que es inmensamente más nutritivo que cualquier otra fórmula para adquirir conocimiento y espíritu crítico. Cada decisión que tomas, cada vez que decides entrar en una red social cualquiera, en vez de coger un libro, te aleja o te acerca de tus objetivos. Entrar en este canal también ayuda, lo digo por si no quieres leer tanto y quieres ver este canal. Pero para terminar, déjame que te diga que hay que estar muy atento a lo que va a suceder en el primer y segundo trimestre de este próximo 2023. La moneda digital oficial aparecerá como un dispositivo ideal para generar esas políticas que te acabo de describir de control. El efectivo, el cash electrónico como bitcoin o cualquier alternativa monetaria al sistema serán especímenes a extinguir. Y además, y de eso estoy seguro, van a buscar la eliminación civil de quienes quieran defender todo eso o demuestren que estamos ante una derrota colectiva o ante una nueva esclavitud sociocultural. Será potencialmente posible que lo hagan. Por eso os invito a que los esperemos aquí, porque aquí seguimos.